Una luz te ilumina Mil campanas suenan ya Compartir nuestra suerte Regalar felicidad Despedir otro año más Saludar al que vendrá Aquí está la Navidad Con tus sueños a jugar Son momentos de magia De esperanza y de amistad Corazones que sueñan Hoy se vuelven a encontrar Ilusión, fantasía y paz En tu vida vuelven a brillar Aquí está la Navidad Aquí está la Navidad Con tus sueños a jugar Brindaré Brindaré Porque todos tus deseos Puedas conseguir Soñaré Con un mundo más unido Y mucho más feliz Aquí está la Navidad Con tus sueños a jugar Aquí está la Navidad Con tus sueños a jugar NANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANAN